Bienvenidos a los resultados de la lotería del sábado 12 de noviembre del 2022 Damos inicio con el premio mayor. Y el número ganador es 3, 5, 7, 9, serie 0, 1, 7. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.